En el análisis que estamos haciendo de esta obra literaria, Levantar los dragones, el santuario, hay que tomar en cuenta que levantar los dragones es un concepto general, se refiere a el intento que realiza una persona constantemente para enfrentar situaciones que deben ser corregidas. En este caso, el libro se llama El Santuario, porque la intención original era que hubiera más poemas de otros tipos para poder continuar el análisis literario, y este primer libro tiene un tema en común. ¿Cuál es ese tema en común? Se escribe en lo que se llama La Leyenda. Dice La Leyenda, La media corona del monarca, la condena injusta a la doncella y la honra del príncipe bastardo del santuario fueron argumento. O sea, hay un rey que está coartado en su poder por alguna razón, puede gobernar completo, lo cual ya es muy común en la actualidad, pero si se habla de una época antigua, pues los reyes eran absolutos. La condena injusta a la doncella, se habla de un juicio a una mujer que fue condenada injustamente, y la honra del príncipe bastardo. Un príncipe, probablemente el hijo del rey, pero nació y fue conocido dentro de matrimonio. Y estos son el argumento de este relato, que podría ser como un poemario novelado. Los puntos cardinales en guerra, del pueblo improvisado y sin guía, apoyados por nadie. O sea, la zona del reino, la región del reino, el territorio, tiene cuatro puntos cardinales que están en guerra unos contra otros. Metralla, espada, brillando noche y día. O sea, guerra constante. Una especie de guerra civil. La corte por miedo dispersada. O sea, alrededor del reino todo el mundo está. Más sublímites, agazapada, cobarde al vulgo manipulando, de patricios el fiel sojuzgado. O sea, están agazapados, están guardados para evitar ser arrestados. Pero están manipulando a la gente a través de la religión. Pillaje villano en hora oscura. Hambre, ira, sed. Robo de sacra urna. Pillaje villano significa que la gente, los pobladores, a la hora de la noche salen a ver qué consiguen para comer. Están molestos. Llegan a atacar los templos. Fuego profano. Sangre del templo. Falta al pecado. Había que expiarlo. Entonces la reacción a la guerra y a la necesidad fue recrudecer las sanciones espirituales. Justicia ad hoc. De mil jueces rápidos. Sentencias mil. Mil verdugos ávidos. Esto es algo similar a lo que sucedió después de la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa. De pronto había mil jueces y todo el mundo terminó en las manos del verdugo. En la calle colorida guardia aterrona aún al procurar comida. En la calle por la época que se sitúa este relato habían hombres con mosquetes y trajes de colores que atacaban inclusive a aquellos que salían a buscar algo de comer porque no encontraban durante el día porque había guerra. Tres patricios punto cardinal. En cada uno de los cuatro puntos hay tres jerarcas religiosos. Uno del extremo otro del medio y otro del centro y el del centro siempre será el de mayor jerarquía. O sea está el patricio o el jerarca religioso del sur del extremo del norte del extremo del este del extremo y del oeste del extremo y habrá uno para cada uno que sea en el medio y otro en el centro y los del centro tienen más cercanía con el poder. Jerarquía y riqueza dependían pasivos de emergencia terminal. Entonces estaban trabajando los patricios algo así como que como obispos o algo por el estilo que llevaban el control del ánimo del pueblo pero sin embargo dice el siguiente el siguiente verso cielos cerrados por cruel decreto tumba pagana único refugio o sea aquel que eventualmente muera en la guerra y no haya estado apoyando lo que decían este o aquel líder religioso en contubernio con algún líder de la nobleza no lo van a poder internar donde se considera un lugar santo y tendrá consecuencias espirituales eso. Por lo tanto la muerte está confiscada es una trama injusta es una tradición inmoral al pueblo y es por lo tanto un amargo clero por eso se llama el santuario porque tiene que ver con un estado que está apoyado por una religión hasta aquí la trama se tenía religión impuesta eterno tema conflictivo discurso estancado en el clímax Lurdo fue invocado Lurdo Hanna Cis son seres que simbolizan en su monstruosidad a los vicios políticos si nosotros retrocedemos un poquito aparecen donde estará Cis el cínico aquí está Cis el cínico es Hanna la hiena que habla sobre las tribus la herencia del poder lo encuentro Cis el cínico página 2 aquí está Cis el cínico lo tengo frente a mi cara y no lo veo Cis el cínico es cualquier político que espera su turno y apoya pero sin embargo le dice en lo corto al otro de todas maneras te voy a hacer algo porque así es la política cuando estés arriba te serviré y cuando estés abajo te aplastaré pero aparece uno que se llama Lurgo el sanguinario que es el símbolo de los gobiernos opresores y violentos entonces aparecen una serie de seres monstruosos de distintos tipos y con distintas conductas que simbolizan estos vicios sociales entonces ya analizamos la leyenda que es algo así como el argumento del libro el santuario de una serie de ideas que no son plasmadas todas todavía que se llaman levantar los dragones que no son plasmadas no son plasmadas no son plasmadas